Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Demetoz Demir y Kanyaman. Kanyaman enfatizó el apoyo de Demetoz Demir, ese mensaje me hizo muy feliz, todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Kanyaman y Demetoz Demir, uno de los actores más populares de la televisión turca, conquistaron los corazones de millones con la serie de televisión que protagonizaron y ganaron una gran base de seguidores, especialmente por su armonía en la serie de televisión. Erkenzi Kas. La estrecha relación entre ellos se habló en el mundo de las revistas durante mucho tiempo, y esta cercanía continuó después de que terminó la serie. Recientemente, un mensaje enviado por Demetoz Demir a Kanyaman en las redes sociales hizo que los ex socios volvieran a salir a la palestra. Una sincera publicación de Demetoz Demir en su cuenta de Instagram llamó la atención de Kanyaman. Demet, quien le envió un mensaje cálido y emotivo a Kanyaman en su publicación, dijo, trabajar contigo fue uno de los mejores recuerdos de mi vida. Espero que la vida siempre te ofrezca lo mejor. Estoy orgulloso de tus logros, afirmó, expresando su admiración y apoyo a su expareja. Kanyaman, sin embargo, no permaneció indiferente ante este mensaje y conmovió el corazón de todos con su respuesta a través de las redes sociales, tus palabras son muy valiosas para mí, siempre estarás en mi corazón. Esta respuesta de Kanyaman a Demetoz Demir demostró que su antigua amistad aún era fuerte y que el vínculo entre los dos no se había dañado con el paso de los años. Yaman dijo, los momentos que compartimos con Demet tienen un lugar muy importante en mi vida. Trabajar con él fue como aprender algo nuevo cada día. Nos motivamos mutuamente y sacamos las mejores versiones de nosotros mismos, dijo expresando su admiración por su expareja. Estas palabras de Yaman provocaron que se reavivaran los rumores sobre si alguna vez hubo una relación romántica entre ellos. Este intercambio particularmente candente ha provocado que los fanáticos pregunten, ¿el dúo volverá a estar juntos? Plantearon preguntas. Las palabras de Kanyaman es muy importante para mí, son señales de que la relación entre ellos puede tener una profundidad emocional más allá de un vínculo profesional. Este cálido mensaje entre Demetoz Demir y Kanyaman causó gran repercusión en las redes sociales. El hecho de que el dúo todavía se apoyara tanto después de años y se recordaran con palabras de elogio emocionó a los fans. Se hicieron miles de comentarios sobre este tema, que rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Especialmente la emotiva respuesta de Kanyaman al mensaje de Demetoz Demir fue interpretada por muchos de sus fans como una manera de revivir viejos recuerdos. Aunque han pasado los años, la amistad entre Kanyaman y Demet parece no terminar nunca, dijo un fan, expresando su admiración por la sincera relación de los dos. Otro usuario dijo, estos dos siempre se apoyarán mutuamente. Su armonía nunca será olvidada, comentó. Este intenso interés en las redes sociales mostró una vez más cuán grande es la base de seguidores que aún tiene el dúo. Este cálido mensaje entre Demetoz Demir y Kanyaman llevó a muchos fanáticos a pensar si los dos nombres famosos volverán a unirse en un proyecto. Si bien muchos fanáticos querían que el dúo regresara a las pantallas, este sincero mensaje también fue visto como un presagio de una posible colaboración. Especialmente el hecho de que Kanyaman haya emprendido grandes proyectos en Italia y Demetoz Demir haya logrado el éxito internacional ha aumentado las expectativas de que el nuevo proyecto que surgirá si dos nombres exitosos se unen tendrá un gran impacto. Aunque muchos productores hicieron ofertas para volver a juntar a Kanyaman y Demet, el dúo había optado por participar en proyectos diferentes hasta ahora. Sin embargo, este cálido mensaje generó esperanzas en muchos fanáticos. Estos mensajes, que se difundieron rápidamente, especialmente en las redes sociales, provocaron especulaciones de que podría estar en camino una nueva serie de televisión o un proyecto cinematográfico. Aunque Kanyaman evitó dar pistas sobre sus nuevos proyectos, dejó estas preguntas sin respuesta con una pequeña sonrisa, dando a entender que se dio cuenta de lo emocionados que estaban sus fans con ello. La amistad de Demetoz Demir y Kanyaman no se limitó a la serie de televisión, Erkensikus. Este vínculo entre ellos se fue fortaleciendo con el paso de los años y se convirtió en una amistad personal más allá de su vida profesional. Como muestra de esta amistad, el hecho de que se apoyen mutuamente y se elogien en cada oportunidad demuestra lo fuerte que es la relación entre ellos. Si bien Demetoz Demir siempre apreció los logros de Kanyaman, Kanyaman declaró repetidamente que vio con orgullo cómo crecía la carrera de Ozdemir. Aunque de vez en cuando se ha preguntado si esta amistad se ha convertido en una relación romántica, el dúo siempre ha descrito estas acusaciones como un vínculo amistoso. Sin embargo, esta calidez entre ellos sigue dejando interrogantes en la mente de muchas personas. Mientras Kanyaman logró un gran éxito en el ámbito internacional con sus proyectos en Italia, Demetoz Demir logró hacerse un nombre a escala mundial, así como con sus proyectos en Turquía. Especialmente la fama que ganó Kanyaman en Italia le ayudó a crear una gran base de seguidores no solo en Turquía sino en todo el mundo. Demetoz Demir nunca escatimó su apoyo a Kanyaman durante este proceso. Demetoz Demir a menudo mostró su apoyo a Kanyaman dándole me gusta a sus publicaciones sobre sus proyectos en Italia. En su último mensaje, Ozdemir enfatizó los logros de Kanyaman y no olvidó decir, siempre estoy orgulloso de ti. Yaman dio una emotiva respuesta a este mensaje de apoyo, revelando cuán fuerte aún es el vínculo entre ellos. Después de este cálido mensaje, los fanáticos pidieron en las redes sociales que Kanyaman y Demetoz Demir volvieran a participar juntos en un proyecto. Si bien se hicieron muchas publicaciones en Twitter e Instagram con el hashtag Almohadilla Kandemet Virlikte, se lanzó una campaña para reunir a los dos nombres famosos. Aunque los fans quieren que la inolvidable armonía de la serie de televisión Erkensikus vuelva a las pantallas, se cree que los productores no ignorarán este interés. No se sabe cómo responderán Kanyaman y Demetoz Demir a estas peticiones de sus fans, pero este mensaje demostró una vez más que la amistad entre ellos nunca terminará. Este cálido mensaje entre Kanyaman y Demetoz Demir generó muchas especulaciones sobre los planes futuros del dúo. Aunque los dos famosos actores están centrados en sus carreras internacionales, sigue siendo una cuestión de curiosidad si esta amistad entre ellos algún día los reunirá de nuevo en el mismo proyecto. Como resultado, este mensaje entre Kanyaman y Demetoz Demir reveló una vez más cuán fuerte es el vínculo entre ellos. La amistad de dos nombres de éxito afecta profundamente no solo a sus fans sino también al mundo mediático. El tiempo dirá lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, ya parece que se hablará de este mensaje en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Gracias. 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 Gracias.